...y sacó uno de los puntajes más altos de la ronda, estrenó la película y hoy se cumplen dos años de la formación del Grupo Marama, vamos todavía. El 8 de julio se presenta Marama en el Ópera, se han sumado nuevas funciones, 21, 22, 23 de julio la están rompiendo, me encanta. Representan a la institución en memoria de Gastón de Resistencia, Chaco. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Josefina Oriosa Bala y al señor Agustín. ¡Casanova! ¡Va, va, Abustín! ¡Feliz, te hago! Mirá, dos años. Feliz cumple. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Ahora, como está el jurado, a los panelistas también, como les va. Contentos de haber logrado todo esto. Me trae recuerdos muy lindos de lo que hicimos cuando empezamos y hasta dónde hemos llegado en dos años y es una locura. Impresionante. Cuatro óperas ahora ya y van más, me parece. Van a ser más. 8 de julio van a estar en el Ópera, 21, 22, 23 de julio. La película, el crecimiento en todo el país, en varios países también. Ahí está toda la banda, vamos todavía. Muy bien. Hoy va un cachito, después van a tener que cantar. Por favor. Sí, sí tenemos planeado una sorpresa. Si hay tiempo, no hay drama. Podemos hacer algo para que se muevan todos, absolutamente todos. Muy bien. ¿Y cómo venimos con este ritmo? Bien, un poco presionado quizás por el tema de que al ser una canción nuestra... ¿Eso no lo jode eso? ¿No te jode a vos particularmente? Tienes que hacer una canción que estás cantando. ¿Vos bailarla? No, no es que te joda, pero decís, tengo que tenerle el tiempo bien. Entonces el jurado va a ser un poquito más exigente. Entonces le metimos muchísimo más ensayo como para que salga todo perfecto. Pero bueno, esperemos que... Es a gusto en realidad, más que nada. Muy bien. Y he leído declaraciones de Agustín que me sorprendieron, que dice que le gustan las mujeres mayores. Qué bien. Apa, tengo chance. No, no, está bien, pero digo, mirá. ¿Cómo Moria? ¿Qué tal? No, no, no sé si Moria, pero digo, las mujeres mayores... Claro. Mirá que bien, ¿no? Todas tenemos chance. ¿Cuántos años tienen? Pero mayores, ¿a qué les llamamos? O sea, viene una señora de... De 50. ¿Qué iba a decir de 1? Una solita. Solita Silveira, 50, 55. Sí. 60. Y dice Agustín, cantame, niña. No. ¿Pero por qué no tiene dientes? No, no, el Faddy George. No, pero no sé... No, pero... No, no puedo. No sé si le da ahí, pero esperen. Matilda. Está bien, pero se llama ahí la señora y dice Agustín. Vos quieres ir a la ópera. Está bien, pará. Si le entiendes, puedes salir. Quieres ir a la ópera. ¿Eh? ¡Listo! ¿Eh? Se le va a complicar. No sé, no sé, digo, las mujeres mayores, no sé. Ese estilo de mujer... ¿Sabes de cuánto? No, no, no es que me guste específicamente la mujer mayor, sino que me gusta la mujer madura, en realidad. Ahí tenés una mujer madura. La señora... Por eso, ¿hasta dónde llega la madurez? Digo, en un momento, como todo, como la fruta madura, en un momento se te pasa. Hasta dos. María Vilariño. Susi y María Vilariño se anotan acá, ¿no? Porque las veo a las dos hoy. Las mujeres maduras que nunca vienen y de qué se ha quedado así. Mirá, por ejemplo, así. Ahí está. Hola. Se le va a complicar para ir a dormir de noche, pero sí, yo creo que... Podría. No puede dormir la siesta, la señora, y para la noche a ver. A ver, a ver, a ver, se pone y se acuerda, no sé. No define. Pero dijiste que te gustaba la voz de esa... Por la voz también, que te gusta de las mujeres. Sí, una mujer que canta me surge un plus, eso es cierto. Patricia Sosa. Mi abuela canta. Sí, está bien, está bien. No sé, no sé si... Por ejemplo. Ahí tenés... No sé si canta. Mira, hermosa. Esa canta. No, no, digo eso, he estado... Lo máximo que he llegado a estar es una persona que tiene 27, yo tengo 22. Ah, 27. No, acá nos pasamos, muchachos. No, por eso, ya está, está bien. Ahora está bien, claro. Yo digo, no, ¿a dónde lo estamos llevando? Tremendo. Nos habíamos hecho ilusión. La enana Fedale también se ilusionó. Sí, claro, profundamente. Tremendo, que te cante nena. Opa, vamos. Puede ser porque al ser de mi altura quizás sea... Jugamos un partido... La señora canta también y el... Me gusta porque tiene onda. Va con onda, perfecto. Bueno, bueno, ¿vamos a bailar? Bueno, estamos listos. Nos metimos, Saúl, nos metimos de 180 le pusimos. Señores, se viene la próxima pareja presentada por Piero. Piero. Piero presenta el lanzamiento de su tradicional modelo de colchón y somí de alta gama, Piero Liguerán. Con estructura de resortes individuales que se adaptan al contorno del cuerpo, absorbiendo de manera independiente los movimientos y evitando la interrupción del sueño. Ingresá en Piero.com.ar, encontrá tu local más cercano y prueba tu colchón. Ideal en las mejores colchonerías y casa de artículos del hogar más importante del país. Piero. El mejor colchón presenta a Josefina Oriosa Vala, Agustín Casanova. En el día que cumplen dos años los Marama. Van a bailar, nena, de Marama. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Agustín! Música, maestro. Ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocerse al caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres laptop sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta, es que tú bailas Tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes, solamente un intento Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocerse al caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocerse al caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Baila Nena con Maramá Bueno ¡Buena! Señores, la rompió Agustín Líder de Maram, Agustín Casanova Muy bien con Josefino Ariosabala Vamos a ver el puntaje presentado Aplauden todas las chicas, nuestras bailarinas también Piden 10 todos, eh Los que vienen a alentar a su bailarín favorito Saben lo que es que te duele la panza De emoción o de nervios Es una sensación hermosa Y por suerte, para todos los demás dolores abdominales Como los de estómago, los menstruales O los espasmos intestinales Existe CERTAL El antiespasmódico Hecho para que la panza solo te duela cuando te emocionas Cuando te ríos O cuando te divertís CERTAL ¡Qué felicidad! Sentirse bien CERTAL presenta el puntaje Para Agustín Casanova, Josefino Ariosabala Votación del señor Flavio Mendoza Agustín, Josefina y Matías ¿Cómo están? Ay chicos, yo pensé que me iba a ir de acá sin ver bailar ¡Vamos! ¡Qué suerte! No, la verdad que me sorprendiste Porque no te conocía mucho La verdad que me parecés muy simpático Que tenés unos movimientos muy lindos Que son, esos ya son naturales Porque no se aprende tan fácil a bailar Y eso es algo natural tuyo Me parece bárbaro También quiero decirte, Marcelo No sé si la conocés a Josefina Pero Josefina es una persona que trabaja conmigo hace muchos años Y fue de elite gimnasta Muy bien Hacé algo, Josefina Mostrale a Marcelo Por favor, Josefina Hacete lo que quieras Una media luna Hacé lo que quieras No, no, media luna Más difícil Algo más difícil Una media luna le pide el otro No, pero sí Oh, ay Dios Adiós Vamos a tomar el tema Ah, bueno Eso Diosa, diosa total Eso me salía, Marcelo Hacía ella y me tiró a mí acá atrás Me agarró como un dolor acá atrás En los isquios, tremendo Y está buenísimo que se muestren acá como se muestran Por eso te dije, Marcelo, que te agradezco Porque para los bailarines y los gimnastas Y todo es muy importante pasar por acá Me ha hablado muy bien, muy bien de vos Me ha hablado desde el primer día que llegamos La he retado mucho a ella Sí, me ha dicho también Pero me dijo que aprendió mucho también a quererte Y bueno, este año aparentemente espera volver por ahí Sí, ahí está conmigo, ya es de mi familia Así que bueno, nada, chicos Me encantó, la verdad que la coreografía es todo muy buena Felicitaciones Y mi puntaje hoy es mi único día, así que Vamos, Flavio, querido Es un día Agustín, para vos, con Iglesia de Junio ¿Por qué generar el quilote rompá? Señores 10 señores de Flavio Mendoza, muy bien Votación de la señora Pampita Hola Agustín, hola Josefina, Matías Me gustó mucho la coreo Me gustó que iban siguiendo la letra Con lo que hacían bailando Me parece que es una de las parejas más virtuosas que tiene el certamen A él que le sale todo naturalmente bien Y aparte se notaba que habían ensayado muchísimo No había falencias, muy prolijos, muy limpios Me gustó mucho los tiempos musicales Que le ponían énfasis a los pasos Tienen mucha fuerza, chicos Eso traspasa la pantalla Y eso es lo que queremos ver en todas las parejas Así que son un ejemplo a seguir Gracias Señores, ahí está el voto de Pampita Un ejemplo a seguir es Sondián Tomás, Charlotte Canigia 10, 20 puntos Votación de la señora Moria Casano Hola chicos ¿Cómo va? Agustín, Josefina, Matías A todo el grupo que acompaña A toda la gente que acompaña a la pareja Bienvenidos Bueno, tenemos el mismo apellido Los Casanova Somos de linaje Y tenemos un plus Que es el carisma No me muero Tenés un carisma inusitado Realmente te felicito Y el esfuerzo se nota El esfuerzo que lo transforman Y se convierte en un juego Verlas a ustedes Nunca uno se tensa Es todo un placer Desde el comienzo hasta el final Porque fluyen No hay ninguna tensión No hay ninguna anticipación De que viene un truco Vos, extraordinario La chica es bailarina profesional Pero vos tenés mucha onda Le das a los pasos Una modernidad Que poca gente tiene Él realmente Es de los únicos Que ha incorporado El pop a esta cumbia En sus pasos En su gestualidad Así que, extraordinario Y otra cosa que rescato Que también hizo el polaco Son los dos hicieron Su canción Y no la cantaron Porque toda la gente Empieza a cantar algo Que no sabe Y no la termina Y ustedes que están haciendo Su canción Que podrían cantarla Todo el tiempo No la cantaron Sino que la bailaron Eso tiene un plus Y puntaje secreto Se habrán luego Ahí está el voto secreto De la señora Moria Casal Llevan 20 puntos Votación de la señora Soledad Silveira Soledad Buenas noches A los tres Felicitaciones Mati Realmente Muy buen trabajo Y me encanta Que Flavio Flavio Que haya dicho Yamila Lo que te dijo Porque cuando te presenté En el primer programa Te presenté con la disco Como una gran acróbata De extravaganza Es verdad Así que me encanta Todo lo que dijeron Mis compañeros Lo acompaño Pero además Te digo chiquito Que tenés un alma Maravillosa Muero por estar en el ópera Con mis nietas Prometémelo Metémelo Estás invitado Venga Bien Vamos Meten 30 puntos Hasta acá Están a 6 de lo más alto Impresionante Votación final No a 8 Claro Fabio Posca Es el puntaje más alto Votación del señor Maracelo Buenas noches Buenas noches Participantes Buenas noches Marcelo Me gusta porque Tienen la alegría Y tu alegría Es como genuina No es como el otro Colega tuyo Que viene con esa sonrisa De dentífrico Falsa A vender una historieta Que no nos importa a nadie Que se pelea con la novia Que no sé qué le pasa Me gusta la onda tuya Es fresca La chica Ni que hablar Ya te hizo el chivo Flavio Viste Ya promocionó todo Así que bueno chicos Me encantó Buenas noches El voto de Maracelo Es un 8 Muy bien Muy buen Sí Salón Ahí con Matías Ramos El coach Muy bien Meten el puntaje más alto Para Agustín Casanova Líder de Maramay Josefina Orezabala Muy bien Vamos Agustín Otra vez en lo más alto Una locura la verdad Muchísimas gracias a los jurados La verdad Que lo hayan valorado Un beso gigante Para la gente de Chaco Que nos está apoyando mucho A la Fundación Gastón Si tienen dos minutos Para leer lo que es la historia De la Fundación De ellos Léanla Porque es triste Pero a la vez Tiene un poco de magia Así que por favor Dos minutos Fundación Gastón en Facebook Lo ven Y seguro que se van a sorprender Muy bien señores Para todos los chicos Que vienen jóvenes Y a partir de ahora Queremos incorporar viejas Que lo vengan a ver Agustín Le gustan las maduras Así que a las veteranas A las mayores de 35 40 en adelante Hasta 65 Que vengan también Hasta 52 voy Porque mi madre tiene 53 Así que está perfecto Muy bien Perfecto O sea el límite Es mamá con 53 Perfecto Muy bien Bueno Bueno Perfecto Muy bien Perfecto